parceros como están espero que muy bien como pueden ver en el título y sé que probablemente están aquí por el mismo hoy les voy a presentar este magnífico evento que se llevó a cabo en el municipio de Iguate espero disfruten el vídeo cualquier pregunta o duda o sugerencia los leo en los comentarios la última vuelta esta es la primera Oriana Espinosa la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda y la última vuelta listos clasificada entonces primera clasificada la final 212 Laura Puebla 212 Laura Puebla y descansa la única porque ya casi viene la final de una vez y segundo puesta para la finalizan, finalizan ya segundo puesta y como las 3 2 vueltas 2 vueltas última vuelta última vuelta última vuelta pasan por aquí cada uno de los secretarios de cultura pasan por aquí y sigan mi ninja y última vuelta ahora la gran primera clasificada y Marta Quimoteño clasificada también la primera descanse y me acerco por favor la canilla de los hombres menores de 25 años hombres menores de 25 años son los hombres menores entonces se va a retirar la misión por aquí ya vemos los 3 primeros de los 4 que están corriendo los dos ligados por aquí por aquí estos también los caminan también Buena, 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 papá Terminan, por favor, reporten en la planilla, por favor, su nombre y número, por favor Uno, ya, se van, dos vueltas, los dos primeros clasifican Y su primera, bueno, la primera vuelta, y vamos para ahí, los clasifican, los clasifican, los clasifican Le ganó de cerradita a Dios, ¿eh? Reporten sus números, por favor, aquí en la planilla, los dos primeros, número 196, 2, 7, 3, 2, 1, listos, chavos Dos vueltas, los dos primeros clasifican, listos Listo, los primeros clasifican Listo, los primeros clasifican, los primeros clasifican Listo, los primeros clasifican, los primeros clasifican Listo, para que los apunte, por favor Apunte, por favor, con su número Dos vueltas, clasifican los dos primeros Listo, chavos, se fueron Dos vueltas y clasifican los dos primeros Listo, última vuelta, clasifican los dos primeros Última vuelta, clasifican los dos primeros Listo, fila ¿Se des congratulate ya,ior? 18, 2, 1, 2, 1, Лisto, clasifican Oralback Sky, 32, 3, 2, 1, ya, chaval Dos vueltas, clasifican Los dos primeros Ándromes, 20, 3 de enero Listo, mo Kore, listo, los primeros Liworkin Listo, chavos, lo страшifican Listo, chavos Listo, chavos Listo, chavos Eso es Listo, chavos Última Vuelta Última Vuelta Última Vuelta Última Vuelta Última Vuelta Última Vuelta ¡Vámonos! 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 Tres vueltas, tres vueltas, tres vueltas. Una primera vuelta, ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chávez, comemos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Listos! ¡Listos! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Clasifican los dos primeros! ¡Última vuelta! ¡Clasifican los dos primeros! ¡Ana dos vueltas! ¡Clasifican los dos primeros! ¡Listos! ¡Listos! ¡Nos vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Listos! ¡Clasifican los dos primeros! ¡Listos! ¡Listos! ¡Muy bien! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Vamos! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Sí! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Clasifican! ¡Eren! ¡Pusmando! ¡No tengo ahí! ¡Clicio! ¡Clasifican a la final! ¡Clasifican a la final! ¡Hadily! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Sus! ¡Tres, dos, uno! ¡Chao! Se va a la final de mayores de 40 años. ¡Ciérrenos! ¡Bien y excelente! ¡Última vuelta! ¡Ultima vuelta para todos! ¡Un aplauso, un aplauso para ellos! ¡Ultima vuelta para todos! Un aplauso para ellos, un aplauso para todos, muy bien, muy bien. Un aplauso para ellos, un aplauso para ellos, muy bien, muy bien. Un aplauso para ellos, un aplauso para ellos, muy bien. Un aplauso para ellos, un aplauso para ellos, muy bien. Un aplauso para ellos, muy bien. Tres vueltas, tres vueltas. 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 Tres vueltas.